Bueno, buenos días de nuevo. Continuamos en este maratón que estamos haciendo hoy con Pedro y con los compañeros de los diferentes departamentos de matemáticas de la Universidad de Granada. Y a continuación, después de ver Lattes y Overleaf, vamos a continuar con Markdown. Pedro, gracias de nuevo por estar con nosotros. Te doy el micro y la cámara. Venga, un abrazo. Bueno, pues bien, este es un taller también de introductorio de Markdown en este caso, el anterior fue de Lattes. Y bueno, Markdown es un lenguaje de escritura, podemos decirlo, que es una degradación de HTML que está pensado precisamente para que la gente pueda escribir de forma fácil y sencilla, sin complicarse mucho la vida con la etiqueta y con las cosas que puede tener un lenguaje más complicado como puede ser Lattes o como puede ser HTML. Bueno, cualquier lenguaje de marca. Entonces, se ha convertido en algo muy popular porque realmente se puede escribir en cualquier sitio, desde cualquier sitio. Hay editores en línea, hay editores específicos para tabletas, para teléfonos, para ordenadores. Entonces, cualquiera puede escribir un libro perfectamente en un teléfono o en una tableta, desde cualquier sitio, se lo manda al editor y el editor ya el Markdown lo maqueta como quiera. Ya veremos cómo lo podemos pasar a Word, cómo lo podemos pasar a Lattes, si queréis, cómo podemos pasar a HTML y crear una pequeña página web. Y bueno, pues vamos a empezar. Una vez dicho eso, os voy a empezar a compartir mi pantalla. Yo para trabajar con esto, voy a desconectar el vídeo, ya no me hace falta, así ahorramos ancho de banda. Y bueno, voy a compartir la pantalla esta de aquí. Y por ahora voy a compartir una ventana porque quiero enseñaros algunas cosillas. Y luego, allá está, comparto esta. Voy a cerrar la anterior de esta de aquí. Ya está compartiéndose. Perfecto. Esta es una herramienta que vamos a usar dentro de un rato. ¿Vale? Pandoc. Claro. Esta es la panacea de las... Bueno, esto es tremendo, ¿no? Aquí tiene un montón de cosas, pero bueno, pero al principio para que lo veáis. Pandoc, ¿vale? Bien. Hay editores en línea como este. Cualquiera puede utilizarlo. Te puedes registrar con una cuenta de Google. Y ya está. Aquí tienes. Esto es Mardaon. Mardaon es tan sencillo como esto. ¿Lo veis? Y permite, como podéis ver, por secciones. Aquí tenéis lo que escribís. Es un wishy-wish. Lo que escribís está a la izquierda. El producto final está a la derecha. Esto lo podéis descargar como PDF, como HTML o como múltiples formatos. ¿Vale? Incluso este Mardaon, que está enriquecido, aparte de tener las fórmulas que ya hemos visto en matemáticas, tiene incluso diagramas. Como veis aquí abajo. Y además, si os dais cuenta, no son muy complicados de hacer. ¿Vale? Bien. Pues dicho esto, voy a dejar de compartir. Voy a compartir otra aplicación porque yo lo que voy a utilizar para este taller es... Una herramienta de Microsoft que está muy bien. Que es gratuita, de código abierto. Se llama Visual Studio Code. Os lo podéis descargar para vuestro sistema operativo. Si estáis en una tableta, os recomiendo que... Si estáis siguiendo el taller de una tableta, usad este, el Stack Edit. Si no, pues descargáis el Visual Studio Code. Visual Studio Code tiene, por defecto, nativamente, tiene una extensión de Mardaon. Así que voy a dejar de compartir esto. Voy a cerrar todo lo que tengo aquí de... ¿Vale? De Visual Studio Code. Y voy a compartir mi ventana de Visual Studio Code. Una ventana. Bueno, de hecho, casi casi que podría compartir todo. Pero bueno, mejor esto solo. Luego ya arrancaré un terminal. Bien. Una vez que... ... el Visual Studio Code, que ya os debe aparecer de aquí a poco. Ya os aparecen en estas pantallas. Vamos a crear un fichero nuevo, ¿vale? Nuevo archivo. Sí, no. Y entonces podéis descargarlo para cualquier otro. ¿Vale? Está por ahí Jero y está por ahí Oscar, que os pueden echar una mano con estas cosas. Lo mismo que han hecho en el taller de la tableta. Y bueno, vamos a empezar. Hay muchas formas de poner títulos. Pero ya voy a empezar a escribir. Empezamos a escribir. Ya tengo algo escrito. Ahora mismo, esto no tiene ningún formato. Este texto es el formato, como veis aquí abajo. En la barra de estado. Pero lo voy a guardar como un fichero mardado. Voy a guardar como. Lo guardo como, por ejemplo, lo que sé. Documento, le voy a llamar prueba. Doctor MD. Bien. Le he puesto el nombre de prueba.md y automáticamente se ha dado cuenta que es mardado. Si no se diese cuenta que es mardado, le pincháis aquí abajo y vosotros elegís el texto, el lenguaje que tenéis. ¿Vale? Mardado. Una vez que ya escribo, veréis que ha cambiado la parte de arriba del editor. Y me aparece una ventana parecida. Para poder separar esto en dos ventanas con una vista previa muy parecida a la que daba el stack.io. Entonces ya puedo escribir en la izquierda y a la derecha mirar apareciendo todas las cosas que voy escribiendo en tiempo real. Es una diferencia. No tengo que estar compilando como pasa en la técnica. Bien. Entonces empezamos a escribir y os voy a decir, bueno, todo texto debe tener un título. ¿Vale? Pues el título lo más fácil es poner una almohadilla y el título. Bien. Si yo quise poner un subtítulo, pongo dos almohadillas. Bueno. Esto, pues, el que tenga un poco de imaginación se da cuenta que no solo tengo un subtítulo, sino un subsubtítulo. Y ya tengo otro más, ¿no es? Y así hasta seis. Los que sabéis HTML se corresponden el primero con H1, el segundo con H2, H3, hasta H6. Podéis poner todos los subtítulos que queráis. Bueno, dependiendo del estilo que use vuestro Markdown... I don't want to show me. ¿Podéis silenciar los micros, por favor? Sí. Gracias. Entonces, dependiendo del estilo, ¿no veis que el título lo ha puesto de una forma con una rayita debajo? El siguiente lo ha puesto un poquito más pequeño, así cada vez más pequeño, ¿no acuerda? Luego ya sabéis si subdividir vuestro texto en apartados. Y ahora escribir. Y ya lo tengo. Otro HTML que puedo descargarme y puedo visualizar como HTML cuando quiera, ¿vale? Yo os explicaré luego cómo se descarga. Bien. Vamos a empezar a escribir. Pues, lo primero que voy a enseñaros es hacer listas. Voy a seguir un poquito más o menos la estructura del texto que usé para Lattes, pero ahora en Markdown. Voy a crear una sección que se llama Listas y os voy a enseñar a hacer listas. De acuerdo. Ya hemos dicho pequeñito y numerate o pequeñito y inice. En Markdown es mucho más sencillo. En Markdown empieza una lista poniendo un guioncito o un asterisco. Lo que más raro me dé. Primera. Segunda. Y veis cómo automáticamente me va generando una lista detrás de otra. Si quiero poner una lista dentro de una lista, le doy a tabulador y pongo otra lista nueva. Dentro de la anterior. ¿Vale? Ya tengo mi beginning to inice, mi end to inice y anidao. Ya tengo mis listas. Muy fácil. Si quiero poner una lista con números, también es muy sencillo. Empiezo con un 1. 1. 2. Bueno, voy a poner aquí 3. Y luego me arrepiento y pongo uno en medio. Daos cuenta que el polio lo número automáticamente. No tenéis que estar pensando en 1.2.3. Y ya sabes. Bueno, de hecho si pusiese un 11, pasaría de 1.000. Empezaría 11, 12, 13. ¿Lo veis? El siguiente lo veis. Depende del estilo. En algunos sitios incluso sería 1, 2, 3. Y ya está. ¿Lo veis? Ya tengo mis listas. Es bastante sencillo para hacer listas. Si queréis podemos hacer fórmulas también. Automáticamente ya me renderiza. X cuadrado más 1. A los que estáis en casa no os va a funcionar. ¿Vale? ¿Por qué? Porque. Exactamente. Vuestro editor de fórmulas no tiene instalada una extensión para trabajar con fórmulas. Yo para eso. Le dais aquí a las extensiones. Uno que soporte. Matemáticas con. Markdown. Yo tengo uno que se llama. Vamos a ver los que tengo instalados. No sé si vienen aquí abajo. Aquí lo tengo. Se llama Markdown Math Math. Que es de Goesner. Que lo tenéis aquí. Y le podéis dar el botón de instalar. Que a vosotros saldrá el botón de instalar. Y lo instaláis. A partir de ese momento. De instalar esta extensión. Markdown Math Math. O aparecerán fórmulas en matemáticas. Repito el proceso. Cierro aquí. Os vais a la cajita de extensiones. Buscáis Markdown. Más matemáticas. Y os aparecerá este. Repencháis. Y os lo instaláis. En el momento en que lo instaléis. Vuestro visual estudio code. Os mostrará. La fórmula de matemáticas. Si queréis una fórmula centrada. Una fracción. Por ejemplo. Cierro. Y ya tengo mi fórmula centrada. Voy a poner el puntito al final. ¿Vale? Y ya tengo mi fórmula centrada. Pongo aquí abajo. ¿Vale? Aquí hay un espacio. Y me va. Cuando me dejo algo mal. Él me da una apetezca. ¿Veis que me pone aquí unos simbolitos de color naranja? Ajá. ¿Qué pasa, Jero? ¿Que no se ve la ventana? ¿No se está viendo? Pues yo no la veo. Pues entonces, no. Perfecto. Vale. Vale. Perfecto. Vale. ¿Se ve bien? Pues. Vale. Porque ya la he dejado de verla por algún motivo. Todo lo ven bien, ¿no? Perfecto. Pues sigo para adelante. Vale. La vi bien. Pues sigo para adelante. Ya tengo aquí mis fórmulas. En algunos sitios os dejan escribir fórmulas con, como se hace el latte, bien, ¿no? Como con el dólar dólar que está. No lo he mencionado antes, pero en algunos sitios os dejan poner fórmulas de esta manera. Con barra corchete y cero corchete. Visual Studio Code no te lo permite porque no lo te lo configuro así. Así que me tengo que hacer con todas las cámaras. ¿Vale? Ya tengo mis fórmulas y vamos a hacer tablas. Ya sé escribir fórmulas en... Y voy a hacer, voy a usar tablas. Entonces, pues, para hacer una tabla, pues, esto es bastante sencillo. Voy a poner el título de la sección. Y voy a empezar a hacer tablas. ¿Cómo se hace una tabla? Pues, la pintada es como si fuese un pintamonas con Asti. Pues, una cabecera. Ah, los iconillos son naranjas que aparecen aquí. Te están quejando de que has hecho algo mal. Por ejemplo, aquí he dejado más espacio de la cuenta. Y se queja, ¿lo ves? Este segundo es que tengo un espacio aquí, ¿lo ves? Se me está quejando. Esto es un linter, ¿vale? Te está diciendo, oye, cuidado, que lo que está haciendo no queda bien. Tienes que corregirlo. Incluso te ha dado un avisito de, oye, ¿cómo corregirlo? No lo estoy haciendo bien, ¿vale? Te muestra correcciones. ¿Vale? Ya tengo mi parte de la cabecera. Y ahora voy a ponerle la rayita de media. Bueno, ya tengo una tabla. Voy a subir este para que se vea un poquito mejor. ¿Veis la tabla? ¿Lo veis? ¿Vale? Por defecto lo justifica, lo justifica normal, a la izquierda, pero podéis poner centrado. De esta manera voy a centrar. ¿Vale? Ya el 2, si os dais cuenta, la ha centrado. Y ahora voy a justificar a la derecha poniendo unos dos puntitos al final. Sencillo, ¿no? Ya tenéis vuestra tabla. Con lo cual ya se habría acertado la voz fácil, ¿no? Entonces vamos a resaltar este texto, que también es muy sencillo. Vamos a resaltar texto. Venga, vamos allá. Por ejemplo, voy a usar negrita. Negrita. ¿Vale? Itálica. Fácil, ¿no? Imaginaos que quiero negrita con itálica. Yo tengo las dos. Negrita, itálica. ¿Vale? Ahora vamos a poner enlaces en mi texto. Vamos a repasar un poquito. Como esto está sencillo, ¿vale? Secciones, subsecciones, listas con guiones o con asteriscos, como más rápido os dé. Las listas numeradas poniendo un 1 punto o lo que sea. Y luego escribir el látex, pues como habría aprendido en el taller anterior. Las fórmulas matemáticas. Las tablas. Esto sería el equivalente. Aquí se está quejando también porque tengo un espacio de más. Ve in tabular, in tabular, que ahora se hace así. ¿Vale? Y texto. Con esto ya podéis escribir vuestro documento sin ningún problema. Y se ve... No da para mucho las tablas, ¿vale? Esto es lo básico que hay y no tiene más historia, ¿vale? Luego esto, cuando lo paséis a HTML, pues ya ponéis vuestras rayas si queréis o lo que sea. O cuando exportáis. Luego enseñaré a exportar. Bien. Entonces, vamos a enseñar a hacer enlaces. Enlaces sencillos. En HTML se ponen HR y tal y cual. Aquí es mucho más sencillo que todo eso. Venga. Venga. Un enlace a la Universidad de Granada. Se pone entre corchete el texto que queréis que aparezca y entre paréntesis el enlace. Entonces, siempre que pincháis aquí, se irá a la Universidad de Granada. Fácil, ¿no? Vamos, que más sencillo no puede ser. De hecho, si tuviese muchos enlaces que fuesen... Que apareciesen muchas veces, por ejemplo, el de la Universidad de Granada, si estáis utilizando mucho, se puede utilizar un truco que es el siguiente. Como la bibliografía de vuestro documento. Tal y como aquí hemos enlaces. Venga. Voy a hacer una cita. Voy a poner... Y voy a poner el identificador. No le voy a llamar un jebre. La diferencia es... Una cosa. El de arriba es corchetes y paréntesis. El de abajo le he puesto dos veces corchetes. ¿Vale? Pero, todavía no he definido el identificador, así que vamos a definirlo. Va a ser... Y el texto que quiero que aparezca. ¿Vale? Y a partir de ahora, si os dais cuenta, mi texto ha cambiado completamente. ¿Vale? ¿Lo veis? Ahora, yo cada vez que ponga algo relacionado con eso, en la página de la Universidad de Granada, si pongo aquí, en vez de paréntesis, si pongo un gr que es el identificador, automáticamente me creará dos enlaces exactamente iguales. Pero podría tener un montón de enlaces abajo, como una bibliografía. ¿Vale? Uno aquí, otro aquí, con su identificador, HTTPS, ejemplo.com, ejemplo. ¿Vale? Y ese ya, cuando lo utilice, me apuntaría ya al nuevo enlace. Si me voy aquí, ahora, veréis que aquí apunta a ejemplo. Ah, donde se ha grabado. ¿Lo veis? Luego es como una especie de cita de enlaces. Bien. Bien. ¿Cómo se pueden insertar imágenes? Pues, para insertar imágenes, ¿qué voy a tener que poner alguna imagen? Pues, las imágenes son tan sencillas o casi tan sencillas como hacer enlaces. Bien. Pues, vamos a insertar una imagen. Pues, para eso, si voy a coger la imagen que teníamos antes, la he puesto aquí. La voy a poner en el sitio apropiado. Ponéis vuestra imagen en el sitio que sea. ¿Vale? Y lo único que tenéis que hacer es lo mismo que hacíais con un texto. ¿Vale? Ponéis la imagen. Y el enlace a la imagen. Pero, poniéndole una esclavación delante. Ya, con una esclavación delante. Bien sencillo, ¿no? ¿De acuerdo? Y aquí, pues, para un texto. Un texto, me parece, aquí o en el otro lado. Entonces, si me pongo encima, ponéis la imagen. ¿De acuerdo? Es bastante sencillo. No podéis... Bueno, sí podéis. Porque en Markdown se puede insertar texto HTML. Podríais reescalar la imagen como quisiese. No habría ningún problema. Bien. ¿Ya tengo imágenes? Imaginaos que ahora quiero hacer cita de texto que ha dicho alguien. Como dijo no sé quién, esto es muy útil. Voy a subir para arriba para que lo veáis. Lo voy a usar a diario. ¿Vale? Y pone su cita. Si queréis separarlo, lo podéis separar así. ¿Vale? Bien. Como habéis dado cuenta, pasa como en látex o como en HTML. Si yo salto de línea, no salta la línea. Si quiero saltar de línea de verdad, tengo que poner... Un espacio en blanco en medio. Una línea en blanco en medio. Tampoco hace caso a los espacios que pongáis. Es como látex o como HTML. ¿De acuerdo? Bien. Ya tengo la cita. Puedo hacer incluso citas de citas con un... No, no se puede, María, no se puede cambiar el tamaño de la imagen. Lo tenéis que hacer con HTML, insertando código HTML. O cambias tu imagen con tu editor de imágenes y insertas la imagen, cambia de imagen. Es decir, es algo muy elemental y muy simple. No está pensado para hacer cosas excesivamente grandes. Bueno, hay otra forma también de citarte esto. Y es que podéis un párrafo entero. Si lo intentamos, veréis que lo cita también de una manera especial. Lo intentáis dos veces y lo cita de una forma especial. Vale, ahí lo tenéis. Vale. Entonces, vamos a insertar código. Que algunos de vosotros... Utilizáis... Hacéis lenguajes de programación. Se me ha olvidado decirlo, pero es que Markdown se usa un montón. Se utiliza, por ejemplo, dentro de GitHub, en todas las descripciones que hay dentro de cada fichero, de cada directorio, se pone un fichero que se llama realme.md, que GitHub automáticamente lo renderiza y os pone algo como lo que aparece aquí a la derecha. Por tanto, vuestras descripciones pueden ser mucho más interesantes porque tenéis lista, tenéis enlace a los propios ficheros que hay en el repositorio y eso hace que vuestras descripciones dentro de un directorio en GitHub sea mucho más interesante. Por ejemplo, también se utiliza dentro de Jupyter. En Jupyter podéis poner celdas de texto, que son Markdown, con lo cual podéis... Inventamos. Lo inventamos esto, ¿vale? Ficheros de texto que describan vuestro experimento y con sus fórmulas matemáticas, con sus imágenes y luego las celdas del código que hacen, que muestran cómo se está haciendo el experimento. O también, por ejemplo, el paper usa Markdown, una especie de Markdown, que es Paper de Dropbox, que es una herramienta de texto colaborativo. Bueno, hay un montón de herramientas que utiliza Markdown y como veréis, una vez que tengo algo en Markdown, puedo hacer muchas cosas, ¿no? Bien, entonces, vamos a ver cómo se inserta código. Se puede insertar código en línea. Y si os dais cuenta, lo pone de otro color, porque sabe que es un texto. Y lo pone con una fuente monoespaciada y otro color. Eso depende del estilo, ¿vale? También podéis insertar texto en varias líneas. Y para eso, ponéis tres acentos. Ese acento es como el acento que tenéis al lado de la P, ¿vale? Tenéis que darle al acento y luego al espacio para que salga. Y entonces me pone el texto resaltado. Pero, si queréis poner el lenguaje en el que queréis que aparezca el texto, le podéis añadir el lenguaje y automáticamente fijaos cómo cambia, ¿vale? Utiliza colores para los comandos específicos del lenguaje que estoy usando. ¿De acuerdo? Bien. Bien, vamos a ver cómo podríamos hacer transparencia, ¿de acuerdo? Ya he guardado mi texto. Bien, para empezar, sin hacer nada, por estar usando automáticamente Visual Studio Code, aquí tengo, ¿lo veis? Tengo algo en HTML. Me lo voy a descargar y os lo voy a mostrar. Voy a dejar de cortar pantalla y voy a empezar a enseñaros cómo se hace esto, compartiendo pantalla de otra manera. Compartir. Vamos a cerrar todas las abiertas de más. Primero. ¿Vale? ¿Vale? ¿De acuerdo? Toda la pantalla. A ver si lo dejas compartido toda la pantalla. Ah, no me deja, porque estoy en el Mac y no me deja. Bueno, no pasa nada. Voy a enseñaros, en principio, voy a volver a Visual Studio Code, voy a compartir mi pantalla con Visual Studio Code. Está aquí. Compartir. Y la voy a ver. Ya enseño ahora. Ahora veis. Veis de nuevo a la pantalla, ¿verdad? ¿Sí? Perfecto. Bien, entonces, si yo me pongo aquí en mi texto y le doy el control, K, y luego le doy a la coma, veréis que ha salido aquí abajo que se ha guardado en HTML. ¿Lo veis? ¿Lo veis todos? ¿Sí? Bien. Voy a mi editor correspondiente, me voy a documentos y busco mi... Habrá un fichero que se llama prueba HTML. Repito, ¿vale? Aquí, una vez que estáis en el editor de textos, Control-K, lo soltáis y le dais a la coma. ¿Vale? Y se crea un documento HTML. Vamos a abrirlo. Vale. Voy a dejar de compartir y voy a compartiros lo que acaba de hacer Google Chrome, Google Chrome, Visual Studio Code para vosotros. Una ventana y aquí tengo esta, ¿vale? Comparto esta y me voy a prueba. Bien. Este es el texto que se acaba de generar automáticamente para vosotros. Ya tenéis la página web hecha. ¿Lo veis? Es sencillo, ¿verdad? Este código HTML lo podéis editar y alterarlo a vuestro gusto. De hecho, así, por ejemplo, es como están hechos los cursos cero que tenemos en la Facultad de Ciencias. Están hechos primero en látex y luego se pasan al HTML y aquí tenéis vuestros enlaces que funcionan, deberían funcionar. Perfectamente. ¿Vale? Bien. Visto esto, voy a enseñaros cómo se hacen transparencias de forma muy sencilla con Visual Studio Code y Markdowns. ¿De acuerdo? Vamos allá. Dejo de compartir. Me voy otra vez aquí. Comparto Visual Studio Code. Aquí está. Bien. Ya estamos de nuevo en Visual Studio Code. Aquí estamos todos. tengo mis mi Markdown y lo que voy a hacer es añadir una extensión que se llama, he pinchado aquí a la izquierda, se llama Mark. Mark. ¿Vale? Vosotros le dais y la instaláis. ¿De acuerdo? Una vez que hayáis instalado Mark. ¿De acuerdo? Una vez que hayáis instalado Mark para VS Code, voy a ocultar las extensiones, se llama E. O sale un menú nuevo con dos triangulitos. Voy a darle a ver qué pasa. ¿Vale? Bueno, pues me sale una transparencia. Solo una transparencia, porque es una transparencia enorme. Y arriba, en la cabecera, me ha puesto, si os dais cuenta, me ha dicho, voy a usar Mark. ¿Vale? Bien. Como esto es una transparencia, solo, yo quiero repartir, el texto que tenía, quiero romperlo en distintas transparencias, voy a utilizar líneas. Que existe una forma de escribir líneas verticales en Markdown. Y podéis usar, o bien, tres guiones, o tres asteriscos, o lo que más rabia os dé. ¿Vale? Ya tengo mi primera transparencia. Cuando vaya, acaben las listas, voy a poner otras tres rayitas. Ya tengo otra transparencia. ¿Lo veis? Cuando acaben las fórmulas, ya tengo otra transparencia. Ya tengo mi fórmula. Cuando acaben las tablas, ¿dónde están las tablas y las resaltadas de texto? Esto, como yo creo que esto me va a caber en una transparencia, lo voy a poner en una sola transparencia. ¿Lo veis? Los enlaces, los voy a poner aquí. ¿Vale? Las imágenes, las voy a poner aquí. ¿Veis? Voy poniendo tres rayitas cuando quiero una transparencia. ¿Vale? ¿Lo veis? Ya lo tengo. Ya tengo mis transparencias hechas. Son transparencias que son pero son bastante bonitas y si pincháis aquí arriba las podéis exportar y os guarda un PDF. y ya tenéis unas transparencias hechas en PDF en menos de media hora. Bien sencillo, ¿no? Bien. Pues vamos a enseñar un poquito más de cosas. ¿De acuerdo? Voy a arrancar un poquito más de cosas. Venga, voy a arrancar un poquito más. Venga. Y no, creo que lo tengo en Dropo, lo tengo en documentos. Documentos. Bueno, vamos a irnos al taller. A ver, sí, documentos. Aquí tengo mis tres pruebas que he creado. Tengo una prueba HTML que es la que guardé con Control-K, una prueba MD que es esta de aquí. La prueba HTML es la que aparece a la derecha y la prueba PDF que son las transparencias que acabo de crear. Que es un PDF. Bien. Ahora, por ejemplo, voy a crear un documento control-K y lo soltáis el control control-K y coma. Entonces, ahora voy a, por ejemplo, a transformar todo esto en un Word. Bien. Y acabo de ya tengo, además, de mi prueba HTML, mi prueba MD y mi prueba PDF, tengo un prueba .doc. ¿Vale? A enseñaros el Word que lo tengo por aquí que acabo de crear. Dejo de compartir esta. Le doy a compartir pantalla. Y le digo que me enseñe el Word. Vale. Bien. Aquí está mi Word. ¿Lo veis? Además, con todas las fórmulas, de forma que yo no tengo que editar la fórmula en el editor de fórmulas de Word. Simplemente, saliendo látex, la genero. De hecho, esto es lo que casi hacemos todos los matemáticos. ¿No? Hay incluso el texto integrado, las secciones, las imágenes, todo está aquí. Entonces, un texto muy sencillo que podéis hacer en markdown, luego lo exportáis a doc y hace maqueta como se quiera o a látex. Vamos a hacer artboard y voy a volver a mi Visual Studio Code y voy a enseñar más cosas. Vamos, por ejemplo, Pandoc prueba MD menos o prueba punto PP no sé cómo se llaman los ficheros de PPT PowerPoint ¿será así? Pues ya está. No. Ah, no he sabido hacer matemáticas. Vamos a hacer así. No me ha dejado PowerPoint porque había matemáticas que no podía convertir, pero voy a ponerlo a PowerPoint como tal. Bueno, y voy a, por ejemplo, también a generar uno que sea en látex. ¿Vale? Y entonces me voy a ir otra vez ahora a mi documento y os voy a enseñar el PowerPoint que acaba de generarse. A ver si me lo abre. ¿Vale? Vale. Ah, ir a modo de lectura. Solo tengo modo de lectura. Venga. Solo modo de lectura. Venga. Entonces, me vengo aquí, os enseño lo que tengo en mi pantalla. ¿De acuerdo? Una ventana, a ver si encuentro el PowerPoint. Aquí está. Y tengo mi PowerPoint generado. Aquí está el título, el subtítulo, las listas, las fórmulas, las tablas, los resaltados, los enlaces, todo lo que uno quiere para hacer nuestra experiencia en PowerPoint de forma relativísima. Debe dejar de compartir y voy a enseñar entonces el látex que acabo de generar. ¿Vale? Me genera un código látex que os voy a enseñar ahora mismo. Aquí. Aquí está el látex que ha generado. ¿Vale? Es solo el código látex. Si lo quisesse completo, tendría que usar un comando especial que se llama standalone que es menos ese. ¿Vale? Os voy a enseñar a usarlo. Y, bueno, si queréis hacer algunas que os he pasado hace un rato para este curso, os voy a enseñar a hacerlas. Dejo de compartir pantalla. Mostrar una ventana que sea la de esta. Venga, vamos a generar transparencias como las que os he enseñado un rato. Entonces, voy a usar Pandoc. De nuevo, bueno, Pandoc no he dicho dónde se os enseñé la página antes. Buscáis Pandoc en Google y os sale. Pandoc.org se llama. Pandoc. Si os vais a Pandoc.org os podéis descargar para vuestro sistema operativo si queréis usarlo. Si no, el propio Visual Studio Code como habéis visto a través de sus extensiones os permite tanto guardar como HTML como como PDF directamente. ¿Vale? El que quiera hacer algo un problema elaborado pues usa Pandoc. De hecho, este Pandoc lo puede utilizar para pasar de Lattes a Word o de Word a Lattes o lo que me dé la gana. El número de teléfono es fichero de origen y fichero de destino. Voy a generar las transparencias como estaba contando antes. Pandoc ¿Vale? Menos S quiere decir que es standard on que mete a todas las cabeceras y todas las cosas que hacen falta para que se vea sin tener que usar el lazo externo. ¿Vale? Voy a decirle que me use para matemáticas Mathiax puedo elegir entre Mathiax o Catex ¿De acuerdo? Las transparencias que hice antes están hechas con Sliding y menos O transparencias punto HTML ¿Vale? y ahora mismo ya las está generando no sé por qué tarda tanto Bien Jero hay un montón de demostraciones de cómo usar el mundo no sé por qué tarda tanto no debería tardar tanto de hecho se le ha ido un poco la pinza a mí ¡Ah! ya sé por qué se le ha ido la pinza a mí a mi Mathiax es porque yo tenía un Mathiax instalado aquí y se le está yendo bueno de esta manera de esta manera a vosotros debería funcionar porque yo tengo un Mathiax instalado aquí que no que no va bien ¿Vale? Vamos a ver si puedo controlarlo voy a usar Catex a ver si me deja igual es mi instalación de como tengo varias máquinas no, efectivamente es mi instalación de es mi instalación de Pandora que no funciona ¿Vale? está mal bueno le podéis echar un vistazo a las transparencias cómo quedarían tal y como hemos hecho esto si esto lo tenéis bien instalado que yo en este ordenador no lo tengo bien instalado a ver a ver ah vale vale menos O menos T es la IDI menos O transparencias vale ya está vale vale ya sé lo que pasa bien vale ya no me lo enseña así debería hacerlo pero bueno la verdad es que lo hace os voy a enseñar cómo quedan ¿vale? estas transparencias ahora le enseño mi Safari y ya veréis cómo quedan las transparencias las transparencias son muy sencillas también no le hemos puesto nada en el título los subtítulos las listas ¿lo veis? todo bien con nuestras transparencias la ventaja que aquí tenéis unos contenidos para poder lanzaros a donde queráis tenéis ayuda por si queréis ver cómo y otra de las ventajas que tiene esto que hacer transparencias en H si tenéis algo que no vaya bien pues lo podéis ampliar lo podéis reducir como una como una página de H ¿vale? bien pues dicho esto me vuelvo a mi editor de Visual Studio Code no era mi Pandoc sino es el Visual Studio Code el que no me deja ejecutar cosas en el terminal pero la está mirado deciros que Pandoc lo podéis usar para todo casi todos los tipos de fichero que se os ocurra podéis pasar de Word a HTML de de Latex a HTML de Latex a Word por ejemplo a mí no me gusta escribir en Word ¿qué es lo que hago? escribo en Latex y luego con Pandoc lo traduzco automáticamente en Word y eso es lo que quería contaros hoy aquí está vuestras transparencias hemos utilizado como un resumen hemos utilizado dos extensiones Mark y Mark Down más ¿vale? esas dos extensiones con Visual Studio Code todo esto ni que decir tiene que lo podía hacer perfectamente con stack edit.io o hay montonazo montonazo hay muchísimas editores de 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 Mark Down como quedan unos minutos si os parece bien os voy a enseñar cómo se puede utilizar esto en un en un blog de Júpiter vale aquí tenéis la página de Pandoc que yo creo que ya la ha puesto antes 0 la página de Pandoc Pandoc.org donde podéis descargar de instalarla es muy fácil si tenéis si tenéis Mac con Brew lo podéis instalar perfectamente si tenéis Windows te descarga el paquete y lo instalan no hay ningún problema y a ver si está vivo y no ha salido la luz os voy a enseñar esto es un servidor de Júpiter voy a generar uno de yo que sé de Python por ejemplo ¿vale? esto es un un blog de notas de Júpiter y yo puedo elegir en cualquier momento si quiero código o quiero Markdown y aquí puedo escribir si le doy a mayúscula enter se evalúa y puedo usar y puedo escribir fórmulas matemáticas vamos a hacerlo con matemáticas y lo pongo aquí 2 al cuadrado más 1 al cubo y os sabe lo que es ¿lo veis? esto de alguna forma ahí tenéis en Júpiter podéis hacer vuestros experimentos y vuestros blogs de notas que luego podéis compartir y podéis descargarlos con más HTML con lo cual podéis compartir vuestro experimento con cualquiera aunque no tenga nada de esto esto está mal otro sitio donde se usa Markdown muchísimo pues aquí tenéis por ejemplo un ejemplo donde se usa Markdown muchísimo todo esto está escrito en Markdown luego enseñaré el código fuente ¿vale? y esto está hecho con Bandog está hecho con Latex y luego se pasa a Bandog tenéis vuestras fórmulas vuestras soluciones ¿lo veis? y todo el código fuente lo podéis ver aquí ver en GitHub está la descripción del curso que si lo miráis veréis que está exactamente hecho todo en Markdown esto es lo que le comentaba antes que estaba hablando con Dani que podría hacer en esos cursos ¿vale? tengo los enlaces a cada uno de los ficheros tengo mis secciones si tuviese listas podría tener listas lo que sea mis referencias de dónde está sacada cada cosa ¿lo veis? ¿y esto cómo se muestra? así y si tenéis vuestros GitHub Pages se muestra activado se muestra exactamente así todo bueno yo creo que eso es todo alguna yo creo que las dudas ya las he ido resolviendo cero ¿verdad? por ahí gracias oye ¿por qué te aparece a ti en tu editado de GitHub el número de líneas que a mí no me aparece? ah aquí ¿será porque estoy en un formato wiki y ahí no te ponen el número de líneas? no porque este es el editor de Markdown por defecto que te sale a ver te sale la línea sí pero no no yo estoy dentro te voy a enseñar a ver un momentillo te voy a enseñar mi ventana y la tengo a ver ya está viendo ¿no? aquí me aparece ah sí está dentro claro está en otro sitio es que ese editor sí 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 vale vale ese editor es distinto es un editor de wiki me parece no es este este editor de la wiki exactamente yo estoy editando un texto de Adme directamente en el repositor es uno de ellos vale vale es distinto el editor que sale vale es que es diferente perfecto muy bien bueno pues estoy preparando estoy preparando la sesión de mañana el guión un editor de markdown de jihad al final muy bien pero bueno que puede usar esta que dice o incluso este que he enseñado ahora que tiene la transparencia en pdf el de visual el de visual estudio de codo con mark has visto que las transparencias se hacen en el momento sí sí la verdad que son herramientas son herramientas sí la separación de transparencia es muy sencilla lo único que tenéis que hacer aquí aquí es poner entre una y otra ponéis tres pelotes vale la verdad que está muy bien vale pues así te parece te liberamos Pedro y ya está volver a comentar que la gente que está un poco más perdida porque evidentemente hay es difícil ver la utilidad de esta herramienta para que he podido utilizarla puede ser el próximo creo que la semana que viene o esta semana la semana que viene el lunes de la semana que viene va a dar una pequeña charla de integración de todo este tipo de universo de nuevas herramientas que estamos viendo bueno de nuevas herramientas no de herramientas que estamos viendo aquí y yo sigo publicando Pedro ¿algo más? bueno no ya está no hay uno de gráficos ¿no? sí vamos Oscar está por ahí así que ya nos pondremos de acuerdo de cuándo vamos a hacer por ahí ya he contado esto contigo y hacemos uno de gráficos y sería interesante yo te pido alguna petición que si fuera uno de Gijan nos molaría mucho uno básico sí sí yo creo que ese igual podríamos hablar con JJ para que lo diese vale vale si me lo mueves por ahí yo creo que se podía hacer y ya tenemos toda la colección de herramientas pues si vamos a Mardown hemos visto Lattes hemos visto RStudio vamos a G-Hub Welser también nos va a enseñar Júpiter en fin vamos a ver muchas cosas y yo creo que con todas esas herramientas deberíamos estar en mi posición de hacer cosas guapas ¿no? sí sí yo solo quería pasar por encima de Júpiter porque para decir que se usa Mardown por defecto pero realmente Mardown por sí solo como habéis visto sirve para escribir rápidamente un texto una transferencia un documento Word lo que haga falta desde cualquier sitio luego lo convierto y se acaba yo he descubierto he descubierto Pedro que era experto en Mardown y no lo sabía claro es que mucha gente te cuento por qué porque las páginas del vice-restaurado las que tenemos bueno todas las páginas de la universidad y yo decía ¿qué mierda de lenguaje es este horroroso que no es HTML? eso se llama eso se llama si está el lenguaje que utilizamos para evitar las páginas eso es un derivado que se llama DocuWiki ese lenguaje se llama DocuWiki pero ahora mismo es parecido muy parecido de hecho yo te digo una cosa te recomiendo que escribas en Mardown y con Pandoc lo puedes convertir a DocuWiki con lo cual ya directamente lo subes a la página web pues poco a poco porque me está costando nada más que aprenderme todas las palabras raras que estamos aprendiendo con vosotros no pero es muy fácil ya has visto que la sección es todo muy sencillo y las tablas son muy sencillas luego le pones Pandoc el nombre es fichero .docuwiki y te lo convierte a DocuWiki y lo sube directamente a la página web de Twitter no era consciente de que sabía Mardown y digo madre llevo llegamos para más llevo 10 años gritando con Mardown bueno pues te voy a liberar y ya está mañana me están preguntando que hay curso mañana tenemos un curso pero lo que pasa es que está en el aula permanente que vamos a explicar que es el índice H y cómo calcularlo o sea que es un cursito de bibliometría y ya está Pedro Pedro y colaboradores a todos los que estáis por ahí a todos los matemáticos muchísimas gracias por haber participado y a echar un abrazo muy fuerte bueno igual sería bueno que Jero y Oscar se presentasen y dijesen algo en vivo me voy a quitarme yo me quito yo que aparezca por lo menos que lo vean un poco no quieren ponerse igual se han ido ya voy voy aquí está Jero bueno es que es la primera vez que uso esto de de mi tapa de mi Google y no había estado intentando ver cómo funcionaba no sé si ahora estás compartiendo tu pantalla ah mi pantalla en lugar de la cámara tiene un botoncito ahí que no 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 ahí no ahí en la derecha por esta monta ahí ahí bueno le podemos decir a Oscar si está por ahí si no se ha ido que también sea presente sí sí estoy por aquí oye Oscar también muchas gracias a ti por participar bueno ya le das gracias cuando haga el de gráfico ¿vale? venga ya Oscar ya he contacto contigo entonces ¿vale? y nos montamos este de gráfico venga estupendo muchísimas gracias Dani muchas gracias por regresar un abrazo a todos un abrazo hasta luego adiós 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 Gracias.